No que se van por problemas económicos, pero que no se preocupen, que vengan con los dólares, pero aquí nada va a cambiar, va a seguir todo igual. Esos que se fueron radicales, que no quieren volver a su país porque tienen otro pensamiento político, lo cual nosotros o no están de acuerdo con el carácter socialista de nuestra revolución. No estamos de acuerdo con la revolución, no somos comunistas, ni vamos a aceptar el comunismo, ningún cubano allá adentro es comunista, ni tú mismo eres comunista, tú mismo ni te lo crees. Soy hipócrita, cara pálida. Víjole, usted tiene una cubadora esa de rayos ultravioleta, parece que coge un poco de color, porque está bien malo que tiene una lechuza, está cenada. Oye, usted es un negativo. Negativo, compadre. Una cosa blanca y un negativo. Y todo lo de él es negativo, su pensamiento, su mirada, todo es negativo, su sinismo, todo. Es malo para decir mentiras a ese tipo. Cada vez que abre la boca, es pa, vaya pa. Es que se ve ya en el acento de él, que es lo que te va a decir mentiras, que se ve que es un bueno a nada. Yo ese man, con todo lo que la gente le desea y todo lo que la gente, el mundo entero, yo tú ni saliera de la televisión hablando, bobería. Reduce, muchachos. Otro año más, ¿para qué? Si tú eres un incapaz, tú y todos ellos. Reduce y lágrase ya. No, no cuenten con lo ajeno. No cuenten con lo ajeno. Oye, el cubano no es de antes, ustedes no hagan planes, que los planes dan planazos. Y haciéndolos más, menos que menos. No se hagan planes. Ya no es igual. Mira cómo están los temas para ustedes. Cada vez más difícil. Y la situación para el ciudadano cubano dentro de la isla es cada vez más difícil. Y más compleja. Cada vez. Pero mientras ustedes se sigan haciéndolo de la vista gorda. Y hayga toda la complicidad que se sabe que hay. O que hay. ¿Tú me entiendes? Hay. Pero tranquilo. Que esto se está acabando. El régimen ya no puede más. El régimen no puede. Viste. Ningún régimen se sostiene. Un régimen no solamente es represión. La represión es para imponerse. Pero si no tienen economía. No pueden sostenerse. Porque con qué van a pagar. A sus enbirros. Con qué van a mover sus carros de patrulla. Con qué van a mover sus tanques. Aunque ellos tienen su petróleo para eso. Pero ellos no tienen petróleo para una revuelta entera que el país no tiene. Nada. Pero cubano te voy a decir una cosa. Tú tienes que estar. Claro. En lo que tú quieres. Cuando tú pongas un pie en la calle. No es salir por salir a hablar boberín. O a gritar que no hay comida. No hay medicina. Porque nada de eso lo hay. Nada de eso lo hay. Respeto no lo hay. Ya se exigió una vez. Se ha exigido siempre y nunca lo ha visto. Derecho. Ustedes ven que no hay. Siempre son coartados. Ustedes me entienden. A ver. Cubano te va a comprar un pie en la calle. Que se larguen. Y decírselo. Ya. 65 años. Llevan ahí. No han hecho nada. Basta. Porque el problema son los americanos. No, no, no. El problema son ustedes. El problema es el carácter socialista. Es ese de ustedes. El discurso de odio. Ese de ustedes. De los errores de ustedes. Siempre quererle echar la culpa a otros. A los imperialistas. A los. A los. A los. ¿Cómo se llama eso? A los productores. A los que. Mandan el producto. A los que le venden distribuidores. A. A cualquier otro país. A los ciudadanos. Cualquier. Cualquier. Cualquier epidemia. Cualquier caretía. O falta de cualquier producto. A los. A los mismos cubanos. Que tienen patentes. Cualquier. 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 Y que tienen la salva allá adentro. Ni puesta para ti. Que su lema es. O con ellos muerte. Miren. Con ellos mismos. El partido comunista. Los que te están echando miedo. Que va a venir otro. ¿Tú me entiendes? Yo quiero un día. Partido comunista. Los americanos no se levanten. No sé. Porque si 65 años no han hecho nada. No tienen deseo de hacerlo. ¿Tú me entiendes? Pero si los americanos un día. Se levantan con. La mierda. Al tope. Y con ustedes. Y les gieren mucho ya su pete. Porque ustedes se están involucrando. En tantas cosas. Canel. Que estoy hablando sobre las cosas. De nuevo. Te sacaron por el problemita de Ucrania. Por ahí. Aunque bueno. Ese tema también está un poco. Extraño. ¿Tú me entiendes? Aquí vamos a estar como vamos a estar. Pero por ahora. Pero te mentaron. Canel. Te mentaron a Cuba. El partido comunista de Cuba. Que apoya a Rusia. En esa guerra. O sea. Que son cosas que te van afectando también. Y ustedes están locos. Porque lo quiten de la lista de países. Que financian el terrorismo. Canel. Pero siguen manteniendo relaciones. Políticas y bilaterales. Y hasta de negocios. Y militares. Con países que están implicados en eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Vieron? Pero eso te lo digo yo. Eso está aquí. Todas las informaciones que salen en redes sociales. Chicos. Onde quiera que tú vas. Estás hablando de ustedes. Sí. Canel. Ustedes. Con su alianza con Rusia. Mire. Eso te va a traer problemas. Bueno. La estás trayendo. Porque tú te la estás sintiendo. Bueno. Ustedes. Se la están sintiendo. Bastante. Porque eso les duele. Eso a ustedes les duele. Y les molesta. Porque ustedes quisieran que la cosa les saliera bien. Para ustedes poder estar. Easy. Pero para estar easy. Hay que hacer las cosas bien. Para poder estar tranquilos. Si no. No hay tranquilidad. Ni pa. ¿Tú me entiendes? Ni prosperidad tampoco. Ni pueblo. Que quiera estar al lado de ustedes. Oye. Así que también me enteré. Que los segurosos. También se quieren como que ir. Ustedes están en galgo. Canel. Hay algo por atrás de la cortina. Aquí. Y grande. Pronto. Muy pronto. Fíjate que hasta chivatona de CDR. Se están yendo para Estados Unidos. Qué cosa más grande. Como están los temas. Canel. Está bien. Oye. Tú sabes. Hay ventas en dólares. Se pueden hacer depósitos en dólares. El cambio uno por uno. Del dólar contra el euro. No sé. O con el BLC. No sé. Como la talla de ellos. Y su jugada. Y su cuento. Te lo van a administrar. Y todo. Pero resulta. Ah. Se puede tener. Y se puede extraer. Pero. No hay dólares. Hay. Y tenían la bóveda llena. Las bóvedas. ¿Ve? No hay ninguna bóveda llena. No hay tal supuesta riqueza. Ni hay nada. Ni van a hacer nada. Y todo es mentira. Todo es manipulación. Un día vas a entender mucho más. ¿Qué tú sabes? Arroba 70 pesos. Uy. Ese arroba es el polvo de oro. Uy. Date quieto. A 70 pesos. En gramito. Date quieto. Se está acabando. Ese arroba es el polvo de oro. 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 Gracias.